Anthony Figueroa a.k.a. El Domeniqueta En el underground tendré 10 años, pero anteriormente de eso estaba metido 15 años atrás con mi papá, que es un cantautor de salsa, en lo que es salsa, haciendo melodías y cosas así. Pero como el género evolucionó y salió lo que es rap, hip hop, entonces en base a eso, en base a eso hicimos, me metí a lo que es el género de rap, escuchando cantantes como rapero como Vico C, como Tempo, Lito y Polaco, y los cantantes, los verdugos, los americanos. Y entonces tratando de hacer música buena para la gente, tanto underground como comercial. Siempre en una producción que yo haga, el disco puede ser lo más comercial, pero en la producción siempre habrán dos o tres hip hop, underground, siempre featuring con gente dura y cosas así. Sinceramente, con lo que me gustaría trabajar, estoy gracias a Dios ya trabajando, que son Control Milano, Miss Kay, que prácticamente Miss Kay y yo prácticamente somos un dúo. Nene Axel, El Príncipe, Jibenji, ¿me entiendes? De ahí particularmente he trabajado con... Pues me entiendes, particularmente con nadie más, sinceramente con nadie más, no es por nada, pero lo que me dan, como te digo, nota, como se dice, son estos artistas, ¿me entiendes? Aparte de la demagogia, porque hay par de raperos demagogos, sin decir nombres, porque no estamos dando el sonido a gente. Hay par de raperos demagogos, ¿me entiendes? Por eso que no sube, entonces si no te apoyan, ¿cómo tú crees que este movimiento va a subir? Aunque si aquí hay pila de talento duro, porque aquí hay pila de talento duro, ¿me entiendes? Pero dime tú, yo lo que estoy es en tripa de pollo, ahora mismo, jurándome con este juidero, ¡mierda! Esa es caridad, y cocinando una vainita en mi casa aquí, con la gente bacana de Urban, Francicario, Nene Axel, un coro casi como el de todos los días aquí en mi casa. Después de haber ido al estudio, y hacer una sola psicopatata, porque se está trabajando. Y le pido, pero déjame poner pausa, y le pido que por favor a los DJs de aquí de Milano, que por favor apoyen la música de uno, ¿me entiendes? Porque si tú me apoyas en mi música, yo te apoyo a ti, somos todos latinos, ¿me entiendes? Somos todos latinos, y nos podemos apoyar uno a otro. ¿Qué te cuesta a ti ponerme un disco? No te quita, ni te da nada tú ponerme un disco, ¿me entiendes? Tampoco voy a ir a pagarte ni a hacerte una yuca, mamá. Le quiero dar gracias a todas y a cada una de las personas que siguen la carrera de este humilde servidor, y de los humildes servidores que cada día hacemos música aquí. Se le dan gracias a la web, a la música que apoyan, a los ecuatorianos, a los dominicanos, a los venezolanos, a los bolivianos, a los cubanos, y a todos los que se me queden, discúlpenme, porque si no el video es demasiado largo, y no caben todas las gente, ¿me entiendes? Si no, después va a aparecer una película. ¿Tiene Axel, este, el pollo, por favor, se va a quemar? Ya, en tu sala. Aquí controlando el pollo, controlando el pollo en la casa de Dominiqueta. No, gusto, porque es que nosotros somos así, bien orden, bien under. Nosotros somos así lo que somos, nosotros no aparentamos lo que no somos. No vendemos sueños, ni pesadillas tampoco. Y como un cuerpo, regresando al discurso, apoyo, gente, apoyo. Y yo le doy gracias a todas y a cada una de las personas que nos apoyan y siguen nuestra música. De ahora en adelante, la página oficial del movimiento aquí en Europa se llama urban.com. No, no bultó. Ya, déjame ir a ver el pollo y el arroz, que tengo hambre. ¿Qué coño Axel? Haciéndolo verdadero aparataje. Se puede decir que soy latino. Aquí nunca falta comida. Haciéndolo. Como Dot, Po? Uribe. 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 Dale vuelta. Tomo, toma. Toma. Oye, este, déjame yo ir a buscar de tapador, denme un break, por aquí, dale, dale, no le pares, este es mi mille de morada, porque yo soy mille, hay un reguero del diablo, porque en toda casa de un hombre que vive solo hay reguero, y mira, oye donde que voy a buscar el tapador, que cura, mira, no le, 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 salud, 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 este es el primer blindice que le hicimos humildemente, aquí en mi humilde morada, a la página oficial, Urben, no bulto, salud mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!